¡Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial! ¡Qué se llama! Ya pensaríamos que ganó el favorito, pero si me confirman de cabina que aleatoriamente sale punto doble, podrían todavía subsistir. Me encanta. Sí, punto doble. Y tienen un beneficio, que es un tiro extra. Así que este día ambos equipos tienen un tiro extra. El último que le queda al pubio de la semana pasada. Y este por haber hecho el 3 a 0 parcial. ¡A jugar! Punto doble. ¡Pero tijera! ¡Muy bien! Un saludo muy afectuoso a todos los fans del Sin Palabras, pero los fans VIP que están de capa caída. La verdad, están dolidos. Alguien nos echó mal de ojo. Puede ser, es una limpia. Pásame el dado, Patito, porque si no los voy a fotografiar. Vamos. Vamos. Venga, vamos. ¡Uno! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Eso! ¡Vamos bien! ¿No quieres usar el tiro extra? No. ¡Venga! ¡Es como un tiro! ¡En esta ocasión! ¡En esta ocasión no! ¡No! ¡Empezamos bien! ¡Tenemos que adivinarla! ¡Ok! ¡Así empezaron ayer! ¡Atención! 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 ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos para el punto doble! ¡A partir de ahora! ¡Veinte, película, la primera! ¡Veinte, película, la primera! ¡Vale! ¡Bailamos! ¡Ritmo y... ¡Ritmo y pasión! ¡Ritmo y pasión! ¡Ritmo y seducción! ¡Ritmo y seducción! ¡Punto! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Algo en ti quiere volver! ¡Y algo en mí te va a encontrar! ¡Tu recuerdo no se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Se llena otra vez! ¡Muy bien! Dos a cero comienza el recuerdo. ¡Punto doble tiro extra! ¿Cómo tiro extra? ¡Venga Richie! ¡Dos! Se lo ganaron, se lo ganaron. ¡Uno! ¡Bien tirado, bien tirado! Aneto, ya no me eches la sal, de veras, te sale contraproducente. ¿Quieres usar tu tiro de eso? ¿Por qué no le gusta el tiro de eso? Buena pregunta, Patos, tú síguelo intentando. Lo voy a intentar, alguna vez alguno va a caer. 20 segundos para empatar, temprano en el partido. 20 segundos a partir de ahora. Película, dos palabras. La primera. Él. El matador. El esclavo. El prófugo. El fugitivo. ¡Juntos! Me gustó mucho la entrega y la actuación. ¡Actor del método! ¡Dos! ¡Te vimos dos! ¡Es un tres! ¡Es un tres! ¡Vale! ¡No, vamos por tanto! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Chica, dos! ¡Oye! ¡Bote radioactivo! ¡Pásenle su buenito radioactivo! ¡Este no! ¡No lo abrimos! ¡Sale humo! ¡Ay! ¡Bote radioactivo! ¡Ya no le ponen el hielo seco! ¡Hago entrega! ¡No se abrió! ¡Ahí está caliente! ¡Está quemando! ¡Está quemando! ¡Uy! ¡Cuando el papel es verde! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Híjole! ¡Pato le pone salto! ¡Atención! ¡Laura viene tímida! ¡Son 20 segundos para el bote radioactivo! ¡No es robo! ¡No es robo! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡Una película! ¡Geyza! ¡Punto! Me gusta cuando adivinan del bote radioactivo, la verdad, es un desafío, vamos. Vamos, vamos Horacio, vamos. Les recuerdo que el viernes, Teatro Xola. Mañana. Sí, vamos a celebrar los dos años del podcast, que hoy sale el nuevo episodio para Andula 021, vengan al teatro a celebrar con nosotros. Quedan muy pocos boletos, apúrense, si no para el otro viernes. Eso. Voy a aplicar el cristal, mira. ¡Ay, tenemos un tiro! ¡Tiro extra! ¡Ay, tenemos un tiro extra! Usaron el beneficio del tiro extra. ¡Tiro extra! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uno, uno, uno! ¡Eso! Todos nos tenemos un tiro extra. Sí, suerte. Cuando lo ocupen. Está muy bien contestado, Pati. ¿Dónde está el vudú? Ah, ok, para mí tenemos uno. Sí. Anda bien, cuidado. ¡Atención! Anda bien, cuidado. Nunca mejor usado el beneficio de menos uno a punto doble. ¡Veinte segundos! A partir de ahora. Es película, puede ser. Puede ser cuatro. La primera. No, no te metas conmigo. La segunda. No. No te... No te... No te... No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, niños. No te preocupes, niños. ¡Punto! Y ahora pasa al frente, una vez más esta semana. Muy bien, Cristal. El favorito. Necesitas un dos, Mau, de nuevo. Allá viene. Un dos. Tú lo pediste. Solo porque tú lo pediste. Derechito. Venga, ahí está. Tú lo pediste. Tú lo pediste, Patricio Borgetti. ¡Eso! ¡Eso es un tiro extra! Tienen el tiro extra, es verdad. Bien, bien, bien. Quieren hacer uso. Sí. Vamos. Bien derechito. Bien derechito. Una vez más. Pensé que solo estaba recordando. Ahí, mira. Tienes el dos. Uno. Es mío. ¡Tres! ¡Tres! Papito dos. Baba. Baba. Venga, venga, Mau. ¿Qué suena? ¡Ah! ¡Ah! Igual. Increíble. Los dos sacan menos uno y lo transforman en un dos. Me encanta el beneficio. Vamos. Ya no se perdonan los sonidos, ¿eh? Muy bien. No hagas ruido. Vamos a dos semanas, ¿eh? ¿Qué tienen? Ya ganamos. Nada de que se nos despegan. Atención. Venga, Mau. Veinte segundos para pasar al frente una vez más. Veinte segundos. A partir de ahora. La canción no sabe. Son dos. La primera. La segunda. La primera. Agua. 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 Agua salada. ¡Punto! No quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. No quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. Con una linda muchacha que sepa bailar, huaracha. Pasa adelante, pasa adelante. Buen partido. Cinco a cuatro horas al frente, el pueblo. Vamos, Cris. Vamos. Dos partidos de rachas. Dos, dos, tres, cinco. Buche, cabuche. Ay, me va a dar uno de los clientes. Gracias, pueblo. Pedí que no estuviera tan fría para ti, Cris. Muchas gracias, amigo. Sergi. Vamos. Como yo. Atención. ¿Eres tan amable? Veinte segundos. Oye, tú estás grandota, échate la toa. Veinte segundos. Le dio risa, a ver a ti. Ándale. Ándale. Ahí es variando tus frases en la... Veinte segundos a partir de ahora. Díselo. Son nueve. Nueve días. ¡Punto! ¡Nueve días! Como yo no estás pa' tipos como tú, pa' tipos como tú, pa' tipos como tú, a ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú. ¡Vamos! Voy a resaltar algo que me llamó mucho la atención. Mau me acaba de decir, ah, esto es tiempo. O sea que su equipo todavía no le explicó. Ya me lo había explicado, no te lo olvidé. ¡Ah! ¡Ah! ¡Entrena a tus jugadores! ¡Ah! Viene la trampa, la trampa. ¡Viene la trampa! ¡Vamos, Mariano! ¡Es robo! ¡Qué! ¡Pira repetición! ¡Que tenga robo, Gichi! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariano! Tú te la conoces ya. ¡Atención! ¿Y ahora por qué te pones eso? Veinte segundos. ¿Por qué muestras eso? Para ver quién preguntaba. Veinte segundos. ¡Te va a dar mala suerte! Para esa payasada, veinte segundos. A partir de ahora. ¡No sabes! ¡Soy tres! ¡La tercera! ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡La segunda! ¡Altura! ¡Baja! ¡Estatura! ¡Niño! ¡Niña! 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 ¡Mamita! ¡Niña grasa! ¡Camparro! ¡Chico! ¡Chica! ¡Salvaje! ¡El chico salvaje! ¡La chica salvaje! ¡La chica salvaje! ¡Vamos a ver si Anet lo dijo! ¡No! ¡La chica salvaje! ¡El chico salvaje! ¡No! ¡Es la chica! ¡El reloj ya de todo el pato estaba en el hielo! ¡Cuidado para eso! ¡Niña! 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 ¡Mamita! ¡Niña grasa! ¡Camparro! ¡Chico! ¡Chico! ¡Chica salvaje! ¡El chico salvaje! ¡La chica salvaje! ¡Roba el favorito! ¡P Shadow! ¡Física salvaje! ¡Física salvaje! ¡Oba! ¡Física salvaje! ¡Física salvaje! ¡Física salvaje! ¡Física salvaje! ¡Física salvaje! ¡O bạn a nice! ¡Fantastic! ¡Pixion money! ¡O para a nice! ¡Swi! ¡Annacheting! Esa es una fueg! ¡Increíble! Que por tratar de confundir al rival ¡No le adivinen algo tan fácil! ¿Qué pasó ahí? ¿Un error de cálculo? Es complejo. Yo tengo mi estrategia, no la voy a cumplir. Muchas gracias. Buena estrategia. Gracias, equipo. Uno, dos, dos, dos. Gracias, Dios. Vamos, cómo se frenó ese dado. Estaba hasta la suerte real. Es real, estaba hasta la suerte real. Atención, 20 segundos para el punto doble. 20 segundos a partir de ahora. No sabes, son cuatro. La primera, ciudad, estado, país, zona. En, la, en, 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 en el cielo. Ciudad en el cielo. Continente en el cielo. Continente. Mundo en el cielo. Ciudad en el cielo. Bienvenido. ¿Cómo? Arriesgue. Espacio en el cielo. Plaza en el cielo. Plaza en el cielo. Amiendo plazas. Plaza en el cielo. Qué plaza. Durísimo. Atención. Lugar. 6-5 gana el favorito. Pero esquivaron una bala los del pueblo. Y con la chica, dos. Vamos, chicas. Y el último turno por equipo, podrían llegar a sobrevivir. Vamos, uno. Dos, 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 dos. Ahí está el dos. Eso. Claro que está aquí. ¿Ese es el último turno? Sí. Último turno por equipo. No faltaste a los otros. No faltaste a los otros. Se cayó del otro. Sí. Ustedes faltan. Se cayó del otro. No llaves. No despistas. Muy difícil. Sin pistas, ¿eh? Es robo. Es robo. Allá, allá, ese. ¿Qué piensan? ¿Qué deseos? ¿Qué deseos? ¿Qué deseos? ¿Mi? ¿Yo? Mi muerte. ¿Ustedes desean mi muerte? ¿Aquellos que desean mi muerte? ¿Aquellos que desean mi muerte? No, no. Aquellos que desean mi muerte. Punto. Vamos a ver si Annette lo dijo a tiempo. Y completo. ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? ¿Yo? Mi muerte. ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? ¿Qué desea decir? Una vez más, una vez más. Los últimos tres segundos por favor. Mi muerte. ¿Qué deseo? ¡Aquí! Aquel que desean mi muerte. Aquel que desean mi muerte. Aquel que desean mi muerte. En el uno lo dije. En el uno dije aquel. Empezó antes del cero. Punto para el pueblo. ¡Bien! Son un bombón. Muevese bombón. Muevese bombón. Son un bombón. Son un bombón. Muevese bombón. Para empatar. 7-6 ahora el pueblo. ¡Qué partido! Y encima es robo. Con esas trampas. No es trampa. Sí, bien. Analízalo en cámara. Son nuestros 5 segundos. Atención. Recuerden que es cuando empieza a hablar. No cuando termina. Cuando empieza a hablar. 20 segundos. A partir de ahora. Ya sabes quién. Son cuatro. La primera. Más barato por dos años. Más de lo mismo. Más de tu amor. Más de dos días. Más de dos cosas. Más de dos horas. Más de dos minutos. Más de dos minutos. No podríamos tener. Muy mejor partido. Más de dos minutos. Partidazo se define con un tiro de dado por equipo. ¿Quién quiere tirar? Es un dos. No, yo no quiero. Vas tú, gigante. Vas tú, gigante. Quítale uno, quítale uno. ¡Desde las alturas! ¡Desde las alturas! ¡Gana! ¡Gana el favorito! Muy bien. ¡Belécho! 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 ¡11.52! ¡Belécho! ¡Belécho! ¡Desconectados! Compañeros, esta sección se la queremos dedicar a un fan de Vengan Alegría, cumple 21 años, Manolo, ¡feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Manolo! ¡Te queremos, Manolo! Y mira, te queremos tanto, Manolo, que hemos traído a una gran amiga, a una gran actriz, conductora, cantante, hermosísima, y vos, Montero. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué ganadora! ¡Qué ganadora! ¡Muy bien, ganadora! Eso, muy bien, amor. Muy contenta, desnudamente, de estar aquí. ¿Hace cuánto que no te veía? Pues no sé, hace mucho, pero mira, ya te veía ahí en las redes, triunfando y todo. Ay, aquí estamos, y aquí estamos de vuelta, Anaca. Pero ahora te vamos a ver en el teatro también. Así es, mi amor, estamos en esta obra de teatro, Busco al Hombre de mi Vida, Marido ya tuve, es una comedia divertidísima, que no se la pueden perder, estamos en el teatro, ¿puedo decir teatro? Por favor. Teatro Shola, los sábados, seis y ocho y media, y los domingos a las ocho. Gran elenco, Ana Shoketti, está Isabela Camil, yo estoy alternando personaje con Olivia Collins, y también parte del otro elenco está Lourdes Munguía, y está Ana Patricia Rojo, Eva. Gran elenco, gran elenco, pero vamos a ir este fin de semana a ver a Yvonne Montero. No se la pierdan, por favor, está muy divertida. Bueno, ahí está, Busco al Hombre de mi Vida, Marido ya tuve. Y bueno, ya te contaron sobre el juego, ¿no? Sí. La cantada está bien, el tema es la adivinar. Claro. Y vas a hacer el equipo con Pato Borghetti. Soy experto, me conozco todas las canciones. Entonces, él va a cantar una canción, tú de este lado, querida Yvonne. Le voy a colocar unos audífonos, lo cual va a dañar un poco tu oído. Ok. ¿Sí? Él no puede bailar, él solamente cantar. Tú tienes que cantar lo que él está cantando. Ok, tengo que adivinar. ¿Tengo que cantarla o adivinar la canción? Cantarla. Cantarla. ¿Estás lista? La de Patricio. Ella adivina ahorita. Adivina ahorita. Ahorita, a ti toca adivinar ahora. Canta Patricio Borghetti. Vamos. Música maestro. Música maestro. Música maestro. Sí, sí. Sobre la chicharra. Quedemos decir que estaba adivinando lo que cantabas. ¿Qué no era? Sirvió el cocheo de Pato Borghetti. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora viene una pareja explosiva. Vamos, Milau. Imagínense. Ha sufrido esta sección por tu antigua pareja que era Roger. Exacto. Ay, lo extraño. Pero no, mira, mi Ricky está conmigo. Ah, eso muy bien. Lo sentía así aquí. O sea, mencionaba y dije, ay, lo extraño, pero no. Muy bien, lo extraño. Él no nos extraña ahorita. Él no nos extraña. Música, maestro. ¡Y soy rebelde! ¡Porque no sigo a los demás! ¡Y soy rebelde! ¡Cuando me debo estar a rabiar! ¡Y soy rebelde! ¡Y soy rebelde! ¡Cuando no sigo a los demás! ¡Y soy rebelde! ¡Cuando no hay dientes a placer! ¡Y soy rebelde! ¡Cuando no sigo a los demás! ¡Y soy rebelde! ¡Cuando me debo estar a rabiar! ¡Vamos, vamos! No es común, ¿eh? No es común que vayan uno a uno ya desde el inicio. Cuesta, va a ser muy bien. Se la sabe. Entonces, venga. Ahora adivina Cristal Silva. ¡Ay, me mareo grito! Mi pareja es Mauricio Barcelata. Yo canto y Cristal Adivina. Como tú sabes cantar, mi querido Mau. ¡Madre Santa! Eso. ¡Vamos, Mau! ¡Arriba los audífonos! ¡Música, maestro! ¡Muy bien! 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 Y la, 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 la. ¿Medio punto? ¡Muy bien! Sí, sí. ¡Cantó dos líneas nada más! No me tengo que saber toda la letra de todas las canciones. Vamos a ver el punto siempre cuando ustedes la canten y la bailen bien. ¡Súbale! ¡Vamos! 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 Bueno, dos puntos para Ivonne y para Pato. Viene Laura allí y Ricardo. Vas a cantar. ¡Uy! ¿Estás preparado a mí? ¡Pues una presión con lo de Roger! ¡Lumen a la tele! ¡O súbale! ¡O no están preparados por una linda melodía! Bueno, acuérdate que no puedes bailar. Ok. ¿Lista? ¡Música! ¡Maestro! Yo soy el aventurero. Yo soy el aventurero. El mundo me importa poco. Me gustan. Me gustan las flacos y las flactas y las chaparritas. ¡Las flacas y las gordas y las chiquititas de viudas y divorciaditas! ¡Bien! ¡Sanudos a Sergio Mayer, mi Sergi! ¡Son dos! ¡Ahora sí! ¡Que valga por dos, no? ¡Que valga por dos! ¡Ándale, mi Sergi! ¡Gracias, mi Sergi! ¡Que se ponga mejor! ¡Vamos por punto doble! ¡Punto doble! ¡Paso se me echa! ¡Falta una ronda todavía, pero este punto doble! ¡Música, maestro! ¡Pero te vas a arrepentir! ¡Cuando veas que no hay nada! ¡Tu riqueza y la comparada con lo que yo a ti te di! ¡Te vas a arrepentir! ¡Pero verás que la felicidad! ¡La felicidad! ¡Pero yo! ¡Súbelo! Pero te vas a repetir cuando veas que no estás, su riqueza comparada con lo que a ti te di, llena que la felicidad caerá, Dios mío. Ahí está, dos a dos, última ronda. Una de zona estéreo, por favor. Bueno, aleatoriamente voy a decir que también vale dos puntos. ¿También? ¿Con esa ganamos de pato? No, para empezar, a ganar. ¿Está listo? Es tu concurso. Música, maestro. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a cantar. No manches. No manches. Y vamos a bailar. Vamos a bailar. Algo que esté a perro único. Y toda la gente grita de emoción. Vamos a bailar. Un juego contigo, ¿no? A ver, a ver. ¿Cuál es esa? La última cosa. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Algo que esté a perro. Un juego contigo. Que me gusta mucho. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Uno, nada más. Gracias. Más que suficiente. Con eso, con eso, mi lado. Con uno. Está ganando. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Hubieras escuchado esta nasacre. Subele. No, dificilísima, sí, no, no, no. Un empate, Salomónico. Ven, amiga, esta vale siete. Dos pulgas. Ocho, ocho. Para un triple empate. No, en una sesión un triple empate. Ah, me gusta. Una de esas. ¿Estás lista, Cris? ¿Abusada, Cris? Sí, va. O sea, segunda ayudadota ya. Más no se puede. Ya, Mau. Ya más no. Listo. Música maestro. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo, 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 yo paré en taxi. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo le paré en taxi. Yo, yo, yo le paré en taxi. Ah, lo peor de una mano. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Lo peor de una mano, lo peor es que yo la vi. Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi. Yo, yo, yo le paré el taxi. ¡No! ¡No! Yo, yo, yo me paré el taxi. Yo, 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 yo me paré el taxi. Ella escapó un encinante, no me importa si te creí, si no me importa si hace vino por aquí. Yo, yo, yo me paré el taxi. Yo decía lo peor. No manches, no. Lo que empezó muy bien, se fue cayendo. Se fue cayendo. Sin embargo, todos ganamos más con Ivonne Montero. Recuerda nuestra obra, querida Ivonne. Claro que sí. Busco al hombre de mi vida, Maldillo Atube. Sábados y domingos en el Teatro Xola. Sábados seis y ocho y media, y domingos a las ocho. Yo voy a estar avisando por medio de redes sociales los días en los que me toca a mí, pero cualquier día, maravilloso se la van a pasar. Son tus redes. Pero no te vas, Ivonne, te vas a quedar con dos aquí en Venga Alegría un poquito más adelante. ¿Listo? Eso. Horacio. Arriba, arriba. La mano viene arriba. Arriba, arriba. Sí, aquí ando. Y bueno, los destrampados verdaderamente ya son el terror de los taxistas. Se fueron a alternar con los taxistas, a hacer apuestas, preguntas, dinero. Por favor, vean esto. Sí. Sí. Miki, somos amigos. Nos encontramos en las calles regalando dinero, dinero, dinero. ¡Gasolina para los taxis! ¿Qué pasó? ¿No quieres ganar una feria? ¿Una lana? ¿Una lana? ¿Qué? Sí, sí. A ver que sí. A ver que sí. ¡Miki, eres tu amigo! ¿Cómo te llamas? Omar. Omar. ¡Omar! Vamos a arrancar los juegos destrampados. Te haremos cinco preguntas Por cada pregunta que tú contestes te regalamos 100 pesos Aquí está la lana Aquí está el dinero Aquí está el dinero En las prendas de ropa La sigla de las letras XS ¿Qué significan? Piénsalo ¿Qué significan? Extra chica Extra chica es... ¡Correcto! ¡Correcto! En este momento ya tienes en tu cartera 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos La siguiente pregunta es ¿Qué se celebra el 5 de mayo en México? Por 200 pesos, dime La batalla de Puebla ¿La batalla de Puebla? ¿La batalla de seguro? ¿Seguro? ¡Correcto! ¡Correcto! Mi queridísimo Omar, en este momento Ya tienes en tu cartera 200 pesos Gasolina, gasolina para tu carro Completa el nombre de la pareja de cómicos Viruta y... Capulina Capulina es... ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Tú ya tienes 300 pesos! ¡2 pesos! ¡2 pesos! ¡Está bien feliz! ¡Está bien feliz! Por 400 pesos en este momento, dime el nombre de la canción Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Cómo se llama? Cielito lindo Cielito lindo es... ¡Correcto! 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 En este momento, nuestro queridísimo Omar Ya tiene 400 pesos para colocarlos en gasolina Gasolina, gasolina Póngame más difíciles, yo sí puedo ¡Ándale! Por 500 pesos que te regalan los destrampados ¿Cuál es el deporte que practica el Canelo Álvarez? Box ¿Box? ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Correcto! 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 ¡Vamos! ¡Vamos entrando a la gasolinería, Omar! ¡100, 200, 300, 500 pesos que te regalan tus amigos los destrampados! ¡Eso, Omar! ¡Eso! ¡Los destrampados sí cumplen! ¡Eso! ¡Señores y señores, nosotros somos los destrampados y que venga la alegría! ¡Con Omar y Cris! Son las 12 del día con 8 minutos, una infidelidad no solo puede destruir un matrimonio, también afecta a los miembros de una familia completa. ¿Cómo le dirías a tu hijo, a tu hija, que su papá o mamá le fue infiel? Salimos a preguntar y esto fue lo que nos dijo el público. ¿Cómo le dirías a tus hijos que su padre o madre te fue infiel? Pues que su papá estuvo con otra mujer, así como son las cosas, es lo único que les diría. No les diría yo, pues más que nada porque están chicos y tal vez no lo entenderían. Ya cuando ya tienen una madurez, pues ya se les puede platicar cualquier tema. Sería decirles la verdad, porque mentirles es hacerles invenciones y el día de mañana se pueden encontrar con su papá y va a manejar otra historia. Entonces lo ideal o lo más razonable sería ser honesto con los niños. Que tuvo un error y pues que es conmigo y no con ellas, pues no, nada más que decir. Al final sé que va a ser una decisión propia, pero ellas tienen que saber todo lo que en mis cuellos los problemas familiares. Creo que es un tema solo entre él y yo y mis hijos no tienen por qué, pues no tienen por qué discutir en los asuntos de él y mío. Sí, sí se los comentaría porque la verdad no continuaría con mi pareja porque es algo que no se debe hacer y por ética, yo creo que para que también no cometan esos errores. No estoy segura si le diría, pero primero hablaría con él para ver si vamos a continuar como pareja y pues realmente si llegamos a una solución o de plan no te vamos a terminar, ya es cuando hablaría con mis hijos. Es decirle, sabes qué, tu papá y yo vamos a terminar, pero bueno, sigue siendo tu papá y lo vas a seguir viendo. Y para hablar de este tema tan complejo nos acompaña nuestra querida psicóloga Audrey Vera, bienvenida. Hola Audrey. E Ivo Montero también va a platicar sobre este tema. Bienvenida Audrey. Ahora, ¿cómo se le dice a un hijo o hija que su papá o su mamá fue infiel? Fíjate que algo que veíamos ahorita en el sondeo con esta señora que nos comparte, que primero hablaría con mi pareja para ver si vamos a decidir seguir juntos y luego entonces ya vería cómo vamos a planteárselo a los hijos. Eso es muy importante, una. Y luego, hay que hablarles con la verdad siempre. No meter información de más de acuerdo a la edad que tengan. Es decir, yo puedo compartirles a mis hijos desde mi sentimiento, porque eso nunca hay que legarlo, es decir, estoy triste, estoy enojada, me siento desilusionada, desilusionado, porque tu papá y yo, bueno, ya no vamos a estar juntos. Tu papá decidió formar otra familia o decidió estar con otra persona o ya no cumplió con el acuerdo de fidelidad que teníamos como pareja. Ojo, eso estás haciendo, cuando tú haces eso, estás separando la parte de la relación de pareja de lo que implican los hijos. Es decir, si tú le dices a tus hijos, tu papá nos abandonó, tu papá nos traicionó, mira que se fue con fulana de tal, lo que estás haciendo en ese momento es implantar una herida de abandono que por mucho tiempo la puedan llevar hasta convertirse en adultos. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá no están abandonando a los hijos. Están decidiendo estar con otra persona, están decidiendo, inclusive, dejar a esa familia, pero no a los hijos. A lo mejor sí ya no estar en esa familia como estaba, como era la familia, a lo mejor papá, mamá y los hijos dentro de una misma casa. Que yo ahí difiero un poco, porque está traicionando sí a la pareja, pero está destruyendo la familia de esos niños. Entonces, como quiera la traición, se llevó como un remolino a todo mundo. ¿Tú qué opinas, Ivonne? Fíjate, es delicado, es sumamente delicado. Yo sí creo que se tienen que poner las cosas muy en claro si va a continuar la relación o no. Si no, ok, ya se habla con los hijos, pero esa parte de cómo hablar con los hijos, qué explicarles, porque el tema no se queda ahí. Después, si viene la separación, ¿cómo va a ser la relación después de la separación? ¿De qué se van a enterar los niños? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento se los puede decir? Porque también la edad, porque a lo mejor podemos cortar ahí, como que bueno, no pasa nada y ya terminamos. Pero, ¿cómo va a ser la relación en adelante? ¿Cómo van a ver sus papás, los hijos, perdón, a ya sea la mamá que engañó o al papá que engañó? Entonces, hay que saber cómo definir muy bien, ¿no? Es que es difícil, porque a todos nos han engañado. Bueno, por lo menos a mí me han sido infiel. Seguramente a algunos de ustedes en casa también. ¿Cómo encuentras la mesura o la cordura para comunicar algo que a ti te duele tanto y te descompone sin ponerle de tu cuchara, digamos, no? Porque a los hijos hay que decírselos, como decías, lo más políticamente correcto, lo más diplomático, pero si tú estás tan dolido y herido, normalmente no hablas con tanta claridad. Ok. Algo que nos puede servir mucho es que, justo esos sentimientos, en donde nos sentimos heridos, en donde nos sentimos lastimados, lastimadas, hay que hablarlos con un especialista. Tus hijos no pueden convertirse en tu terapeuta. Entonces, una vez que tú has drenado todo lo que traes adentro, se vale estar enojado, se vale sentirse que se te acaba el mundo, porque una traición, lo sabemos, ¿no? Tú que lo has experimentado es terrible. Es devastador. Terrible. Entonces, primero hablarlo con un especialista. Si no tienes dinero para el especialista, porque no todo el mundo... Hablarlo con la persona que tengas más confianza, en donde vas a recibir contención. Eso es súper importante en una crisis. En quién me siento como atendida, me siento escuchada, no criticada. Quizá no nada más es parte de la familia, alguien que sea parte de la familia, sino quizá una amiga, un amigo. Pero también hay, bueno, en los sistemas de salud que tenemos en nuestro país, también puedes acceder a estas terapias que son gratis. A lo mejor y se va a tardar un poquito. Hay también muchos blogs que pueden encontrar en internet, pueden encontrar el tema, ir leyendo y conociendo lo que te está sucediendo. Te ayuda a aclarar el panorama. Ah, mira, a mí me está pasando esto, entonces, ¿de qué manera me puedo acercar con mis hijos? Y otra cosa que también sirve mucho es que hagas un sondeo primero contigo y luego con tus hijos. Por ejemplo, esto que les voy a compartir a mis hijos, ¿les va a sumar o los voy a lastimar? ¿Habrá una consecuencia de esta información que les estoy compartiendo? Ajá. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Tiene que ver con el sentimiento que yo traigo o quiero involucrar a mis hijos para castigar a mi pareja? ¿Por qué? Porque entonces ya no me estás abandonando a mí, entonces nos abandonas a todos y lo que voy a hacer es que voy a poner a tus hijos en contra para que sientas esa venganza, ¿no? Entonces, ahí vamos separando. Y luego le pregunto a mis hijos, oye, ¿cómo te sientes con esta situación que tu papá a lo mejor ya no viene, se ha ido a la casa? ¿O cómo te sientes que ahora ya no estamos viviendo como vivíamos todos antes en la misma casa? Preguntar ayuda muchísimo, porque no les das información de más y recibes la información clarita como ellos te la están compartiendo. Ajá. Preguntar ayuda también a que tú te puedas comunicar. Porque si luego les dices, ay, es que no me dices cómo te sientes, porque tú no haces una pregunta ni creas el espacio para poder hablar con ellos tranquilamente. El espacio es súper importante. ¿Dónde? En un lugar donde se sientan seguros. Por lo que entiendo entonces, Audrey, el momento, ¿no? Exacto. Dejar pasar un tiempo para que uno pueda asimilar lo que está pasando, tranquilizarse un poco y tener un poco más de mesura a la hora de comunicar con los hijos. Ándale, respirarlo. Es decir, dejar pasar un tiempo para poder aclarar mis ideas. ¿Qué quiero hacer primero conmigo? ¿Y luego qué quiero hacer con mis hijos? ¿Cómo quiero planteárselos? Recuerden mucho el ejemplo de cuando vamos a un avión, que es lo primero que nos explican en temas de seguridad. Si pasa algo, primero ponte la mascarilla tú para que puedas respirar y luego le ayudas a tus hijos o a las personas mayores que vengan al lado de ti. Así funciona en la vida. Primero hay que estabilizarnos, respirarlo, aclararlo y luego entonces ya le entro al ruedo. Y también complicado la edad de los hijos, ¿no? Porque de pronto pueden estar en la adolescencia pasando también por situaciones personales complicadas de entendimiento de ese sentido de pertenencia porque ya hoy en día hay como muy poco sentido de pertenencia. También eso debe ser como complicado, ¿no? La edad definida, ¿no? Que tomen partido, ¿no? Hay que evitar que tomen partido por uno o por el otro. Separarlo, siempre definir. Esto es un tema de pareja. Si la familia va a cambiar, pero justo cuando dices este tema como de pertenencia que están buscando como su lugar, reforzarles mucho el autoestima, reforzarles que no tiene que ver con ellos. Audrey. Perdóname. Decías, la familia va a cambiar, pero si hay una infidelidad y los papás deciden seguir juntos, ¿no? Ok. ¿Es conveniente decirle a los hijos igual lo que pasó? Sentarse todos. O sea, es como... Esto es lo que sucedió. ¿Desde dónde? Desde la parte humana y de la autocompasión. Depende de la edad. Si son muy chiquitos, te saltas ese tope, ¿no? Sí, te saltas ese tope totalmente. ¿Para qué? Pueden ser bebés, pero hasta los bebés resienten el estrés que están viviendo los papás. Entonces es, ¿de qué manera tú y yo vamos ahora sí a meternos a tema de acuerdos? ¿Cómo nos vamos a separar? O sea, para ver a nuestros hijos y que cuando estén con nosotros tengan un espacio de calidad y paz y que nuestro estrés no se lo estemos transmitiendo. Completamente. Yo creo que la verdad nos hará libres y nuestros hijos crecen y saben perfectamente quién es su mamá, qué hizo, quién es su papá, qué hizo. Así es que, no hay que hablar mal del otro. El otro, si va a seguir siendo igual, va a hablar mal solito de él o de ella. Así es que, ustedes con paz y a buscar el camino de poder respirar, como dice esto, y de salvarte tú mismo y tener una vida feliz que así se puede. Gracias, Audrey. Gracias. Te quedas con nosotros. Sí, claro. Aquí sigo. ¡Venga, Ricky! ¡Bravo! ¡Pues gustó público querido! Esto es Trivia Espectacular. Se lo recuerdo rápidamente. Tenemos el equipo azul, tenemos el equipo rojo. Compiten de manera individual, pero se gana de manera grupal. Tenemos cuatro categorías para que usted conteste en casa junto con nosotros. Cine, teatro, televisión, música, chismecito y deportes. Así que, muchachos, ¿quién va a comenzar? Pasen, por favor. El volado. Tenemos el volado. ¿Qué escoges? Yo comienzo. ¿Qué escoges, Anetita? ¿Tache o Palomita? Palomita. Tache o Palomita. Me encantan las palomitas a mí. Tache. Tache. Señor Marcelata. Señor Borgetti. Empieza. ¿Qué categoría va a escoger, señor Borgetti? Cine. Cine, teatro y televisión. Muy bien. Vamos, Pato, vamos. Usted hizo novela, señor Borgetti. Alguna vez. A ver, cara de galán de novela, señor Borgetti. Sí. Eso. ¿Se acuerda de Mirada de Mujer? Ana Sofía. Mirada de Mujer. Un éxito. Un éxito. Un éxito. El personaje de la maestra Angélica Aragón, que todo México amó, tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba el personaje protagonista de Mirada de Mujer? Corre tiempo. Ahora. 10 segundos, Pato. ¿Cómo va? 10 segundos, no. Se llamaba... Sofía Ramussetti. No. No se puede robar hasta la cuarta pregunta. Esta ronda es por un punto mismo, que no ganaron equipo azul. Me sacrificé. Equipo rojo, pasen, por favor. ¿A quién no le gusta? La respuesta es María Inés. María Inés. Muchas gracias, cabina. Disculpen, la respuesta es María Inés. Yo escojo el chismecito. ¿A quién no le gusta? Chismecito. Chismecito para el equipo rojo. Y te la tienes que saber. A ver. Si no me voy a molestar. Ricky, estoy sudando ya. En 1988. Ajá. Luis Miguel. Ajá. Se dice que le dedicó la canción Por Favor Señora a una famosa actriz de la época. Sí. Ese es el chismecito. Ajá. Tienes 10 segundos para decirme quién era esa famosa actriz ahora. Lucía Méndez. Por un punto. ¿Tú crees que haya sido Lucía Méndez? Sí. Sí. ¿Por qué no Verónica Castro? Pues porque no anduvo con Verónica Castro, anduvo con Lucía Méndez. Esa es tu respuesta final. Sí. Por un punto. ¡Es correcto, Anastaburu! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Es correcto! Muy bien. Van perdiendo, mi querida Ivonne. Ahora la ronda es por dos puntos. ¿Le puedes dar la vuelta? Claro que sí. Ya no puedes escoger cine, teatro y televisión porque ya la escogió el señor Borghetti. ¿Qué categoría escoges? Yo escojo chismecito. ¡Chismecito! Ok, muy bien. Venga. ¿Te gusta el chismecito? Uy, no sabe. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Puedes decir el nombre del actor o del personaje? Ok. Voy a hacer buena onda contigo. Sí. Isa González salió con un superhéroe. Ay. Un actor hollywoodense. Un superhéroe. De DC, te voy a ayudar. ¿Puedes decir el nombre del personaje o del actor? Ahora. Este... No puedo creer. Un superhéroe. No puedo creer. Garra salvaje. Con garra salvaje. No puedo robar. Puedo confirmarte que el chismecito de Isa González con garra salvaje es inexistente. Es que solo me lo platicó a mí. Con Aquaman. Jason Mamoa. Y equipo azul, se tienen que poner las pilas. ¿Quién pasa, muchachos, del equipo rojo? Horacio Villalobos. Sí. Van ganando uno cero. Sí, ya sé. Esta vale dos puntos. Podrían ponerse tres cero, Horacio. Hay... Categoría. Cine, teatro, televisión, todo eso. Cine, teatro, televisión, la tengo de este lado, señor Villalobos. Eso. A ver. Y usted hace un nombre de teatro. Ya. ¿Cuántas actrices? Solo el número, Horacio. Ajá. ¿Cuántas actrices protagonizaron la exitosa obra de teatro Aventurera? Corre tiempo. Ahora. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Fueron siete. ¿Siete es tu...? Yo digo que fueron siete, sí. Es que hubo hasta Sabine Musié, Maribel Guardia, Ninel Conde... Vean que esta es de las preguntas más difíciles que hemos tenido, ¿eh? O sea, Niurka... Niurka, Niurka, Ni González... Pero... No, Horacio, no fueron siete. ¿Cuántas fueron? Doce. Doce es la respuesta correcta. Sí. No, no. Se perdieron dos puntos, Equipo Azul. Era hora que se acuerda de las siete más significativas. Sí, porque... Pero eran doce. Un día fue Paquita, la del barrio, sí me entiendo. Eran doce. ¿Quién va a pasar a Equipo Azul? Paso yo. Ok. Vale cuatro puntos. Pueden darle la vuelta, Barcelona. Vamos por ello. Vamos a por ello. ¿Qué categoría? Deportes. 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 Es futbolero, ¿eh? Vamos. ¿A quién le va usted? Usted es futbolero. Si digo a quién le voy, nadie me va a creer que soy futbolero. Diga, dígale. Al Veracruz, aunque ya no juegue. Ok. Al Veracruz, aunque ganara cuando jugaba. Puedo confirmarle, le voy a dar una ayudadita. No es del Veracruz la pregunta. ¡Qué bueno! ¿Quién es el máximo goleador en la historia del Club América? Ahora. Debe ser Zaguinho. Esa es su respuesta. Luis Roberto Alves Zaguín. Luis Roberto Alves Zaguín. Luis Roberto Alves Zaguín. Pensaba que Borja, pero... Borja, ¿no te suena? Enriquito Borja. Santos, ¿no te suena? No, yo me iba un poco más... Carlos Reynoso, ¿no te suena? No, yo digo... O sea, pues era el mayor goleador en su momento en la selección mexicana. ¡Gracias! Cuatro puntos. Cuatro puntos. ¡Que tienes, Mauricio! ¡Bercelado, estás conmigo! ¡Es correcto! ¡Le da una vuelta al equipo! ¡Bravo! Laura. Ay, ¿qué traes una cuba ahí o qué traes? Un poco, un poco, amigo. ¿Qué categoría? Música. Música. ¿Vas a agarrar música? Aquí está. Hazte para allá. Tú lo sabes. Vamos por esta. ¿Cuántos puntos es? ¿Cuántos puntos es? Cuatro. Cuatro puntos. Y, Laura. Dígame. ¿Te gusta el romanticismo? ¿Te gusta cantar? Me encanta cantar. ¿Quieren que les cante una canción? ¡No! Una de Ricardo Montaner. Solo si nos dices en qué país nació Ricardo Montaner a partir de ahora. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí sé! ¡Ay, ay, ay! ¡Se acabó el tiempo! ¡Vámonos! Pero estoy equivocada. ¿Podemos robar aquí, no? ¿Se puede robar ya? ¡Venezuela! ¡No! ¡Argentina! ¡Es Argento! Se nacionalizó venezolano, pero es argentino. ¡Nacionales argentinas! Le pido una disculpa. ¡No! ¡No, no, no! ¡Mal, mal, mal, mal! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos por la última! ¡Ocho puntos! ¿Cómo va el marcador? Si me ayuda. Y aquí les recuerdo. Va. ¿Qué responsabilidad? Un punto contra cuatro. Correcto. Si Cristal no contestara después de los diez segundos, ustedes pueden robar. Solamente te queda la categoría de música. Va. Me gusta la música. ¿Es correcto? Solamente queda la categoría de música. Ok. Y... Que... Que eres muy joven. ¡No! ¡Sí! ¡Qué bueno! Ahí va la pregunta. Es la siguiente. ¿En qué año se publicó el primer disco de la banda Timbiriche? ¡Corre tiempo ahora! Yo sí sé. En mil novecientos ochenta y dos. ¡Es correcto! 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 ¡Ganamos! 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 ¿Podría quedar 20 a 1 esto, Sergio? Va, 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 no va a ser así. Podría quedar 20 a 1, Sergio. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué categoría? Queda deportes. Queda deportes. Vamos con deportes, mi querido Sergio. Rápidamente, ¿con qué canción de Juan Gabriel conquistó al mundo el famoso deportista Dono Bancarrillo en la pista de hielo? Patinó con una de Juanga, ¿recuerdas? Claro. ¡Corre tiempo! Hasta que te conocí. Es correcto, mi señor. Es correcto, muy bien. Dieron la cara, dieron la cara. Felicidades al equipo rojo, que por lo menos dio la cara. Los campeones, por segunda semana consecutiva de la trivia espectacular, el equipo azul, damas y caballeros. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Mándeme sus preguntas para ver qué les preguntamos a los muchachos y cómo les preguntamos. Por favor, pongan mucha atención en casa, porque este día nos acompaña el biólogo experto en arácnidos, Diego Barrales Alcalá, para decirnos qué arañas pueden ser un peligro para nuestra salud. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Sergio. Además, en tu cuenta de Twitter, para cosas, te sigue mucha gente. Y ahorita vamos a ver también fotos que usted mandó para que nos diga si son peligrosas o no. Ahora, tenemos aquí, de este lado, empezando por la violinista, la viuda negra y la viuda café. Así es. ¿Nos puedes contar primero de la araña violinista y por qué nos dicen es tan peligrosa? Bueno, mira, estas tres que estamos viendo aquí las podemos encontrar en la Ciudad de México. Sí. Es importante mencionarlo. En este caso, la violinista posee un veneno que nos produce un daño a nivel de los tejidos. Puede llegar a dañar las células y puede llegar a haber lesiones bastante serias. En algunas ocasiones se puede llegar a complicar causando un envenenamiento sistémico que ya entraría de mayor riesgo para las personas, que es el menor de los casos. O sea, el menor porcentaje puede llegarse a dar este envenenamiento. Bueno, este tipo de veneno de la viuda negra... Esta que está acá es la viuda negra. Sí. La viuda negra tiene un veneno distinto. Se le conoce como neurotóxico y nos afecta a lo que es el sistema nervioso. Sí. Entonces, los grupos de riesgo, en el caso de un accidente con esas arañas, son los infantes o son las personas mayores o quien tiene el sistema inmune un poco deteriorado. La parte roja que vemos de la viuda negra es el famoso reloj. Es el famoso reloj, pero cabe mencionar, Sergio, que no siempre se presenta de esa forma. Aunque sí se ve así este tipo de mancha, en algunas ocasiones llega a estar reducido en forma como de punto o también las manchas pueden estar en la parte dorsal, un poco como vemos en la viuda café que está al lado. Ajá, la voy a botar también para que la vean. Ahora, de este lado de mi charla y la café. Vamos a ver si se puede enfocar. Está aquí en la parte alta. Que también presentan una mancha en la parte ventral en forma de reloj. Ahí se ve, mira. Pero también tiene manchas en la parte dorsal del opistosoma. Ahora, cuando nos dices que están aquí en la Ciudad de México, ¿en qué lugares las podemos encontrar o de qué lugares tenemos que cuidarnos para no topar con una de estas? Ok, es curioso porque de estas tres, la que generalmente podemos encontrar dentro de casa, no quiere decir que vamos a encontrar en toda la Ciudad de México, es la violinista, que llegan a estar detrás de cuadros, detrás de muebles, en algunos lugares donde no se mueven las cosas. Ya ves que generalmente se puede tener un tipo de cuarto de triques. Sí. Ahí podemos llegar a encontrar estas arañas. En el caso de las viudas, la café y la negra, esa es más difícil que se encuentre dentro de casa. Si se encuentra en un domicilio, está en la zona peridomicilial, que sería en el patio donde tenemos quizá las macetas, debajo de tanques de gas. Y son animales, los tres son animales muy tímidos, que difícilmente muerden. Ante un encuentro con las personas, por lo general, tienden a huir. A ver qué le digo. Y ella me puso un poco nervioso. Tranquilo, no pasa nada. A ver, aquí tenemos la violinista. Y de pronto, en el día a día, a cualquier persona que no es experta como tú, le puede saltar cualquier duda. Claro. ¿Cómo podemos identificar una violinista de alguna que no es? No sé, una araña patona, como le decimos comúnmente. Ok. Mira, justo como lo estamos viendo en la imagen, se alcanza a ver una mancha en forma de violín en la parte que está en los ojos. Sí. Se alcanza a ver una mancha de un tipo de violín invertido. Ok. Claro, utilizando la imaginación. Sí. Es por esto que se le conoce como araña violinista. Pero también nota lo que es la telaraña que está alrededor de la araña. Es una telaraña algodonosa. Sí. Que está pegada en la superficie. Por lo general, estas arañas no hacen una telaraña como las que vemos en los árboles, en los arbustos, o entre las macetas, que son telarañas muy, a veces, elaboradas. En este caso, no. Porque esas arañas no utilizan su telaraña para cazar, sino que estas, para cazar, salen a buscar propiamente la película. Ese telaraña parece más de películas de terror, ¿no? Sí, como los adornos de Halloween, parece algo similar. Y también nota que no tiene coloración como achurada. O sea, no tiene como si fuera un tipo de manchas. Es una coloración más maciza, más parda. Si nos llega a picar una viuda negra, una violinista, ¿cuánto tiempo tenemos para llegar al hospital? Tenemos suficiente tiempo, aunque claro, si nosotros sufrimos un accidente con esas arañas, tenemos que acudir de inmediato para recibir atención médica adecuada. Pero no sucede, como algunas veces se cree, que si nos muerde una de estas arañas, se nos va a caer el brazo o nos vamos a morir a la hora o demás. Lo que sí es el veneno de las arañas de las viudas tiene un efecto un poco más rápido. Podemos ver los síntomas, los signos de envenenamiento a partir de los 15 minutos. ¿Cuáles serían? Sería dolor intenso en la zona, dolor abdominal, sudoración, dificultad para tragar, dolor de cabeza, mareo. Entonces, esto nos estaría hablando de que hay un envenenamiento grave que tiene que ser atendido. Y en el caso de las violinistas, los signos y síntomas pueden aparecer de 6 a 12 horas después de la mordedura. Y tiene que ver con dolor, tiene que ver con un enrojecimiento de la zona donde fue la lesión. Se empieza a ver como si fuera un tipo de bandera de Francia, que les dicen, el centro blanco, y empieza a verse violáceo alrededor. Y generalmente se ve justamente como un tipo de círculo alrededor de donde fue la mordedura. Tienes de este lado un vaso y una arañita de juguete. Bueno, tú te dedicas a esto y pensamos en... Vamos a aplastarlas, pero en realidad son animales que también son muy valiosos. ¿Cómo las podemos atrapar entonces? Sí, esta es una técnica bien sencilla para poder reubicar a las arañitas que nos encontremos. Nos encontramos con una araña, utilizando un vaso, un frasco o cualquier otro recipiente para contenerlo, lo ponemos encima. Sí. Siempre pensando que las arañas no son más rápidas que nosotros, no son más fuertes que nosotros. Y con una hoja de papel, simplemente deslizamos por abajo del vaso y listo. En este punto, la araña se encuentra contenida de manera segura para ella y para nosotros, porque no la vamos a lastimar, pero tampoco nos puede morder. Y después simplemente damos vuelta. De acuerdo. Sin dejar de sujetar la parte superior para evitar que pueda trepar, que es difícil que trepen por los vasos, pero para evitarlo, la llevamos afuera del domicilio y la ubicamos en un lugar abierto y alejado. Tú tienes estas aquí en estas cajitas de transparentes, tienen algunas perforaciones también para que tenga oxígeno. Sí. ¿Cómo las alimentas? Con grillos. Sí, en este caso, abro la caja, deposito un grillo y las arañas lo consumo. Te decía al principio que tenemos unas fotografías que el público envió, así como la hacen en tu cuenta de Twitter. Claro. Podemos ver las imágenes y nos dices, pues, qué tipo de araña es, si es que la reconoces. Ok. Esta, por ejemplo. Esa se trata de una falsa viuda negra. Falsa viuda negra. De hecho, si podemos ver con detalle lo que es el opistosoma, entre comillas la cola, podemos ver que hay unas manchas blancas, un poco crema, que no va a presentar como tal una viuda negra. Aparte, nota lo que es el prosoma, lo que es, entre comillas, la cabeza, que es una coloración también distinta. Es una falsa viuda negra del género este a todo. Muy bien. Tenemos una más. Esta. ¿La anterior es peligrosa o no? No se considera de importancia médica. Muy bien. ¿Esta? Esta es una araña del huerto, pertenece al género Leucauge. Son arañas que tienden a ser una telaraña más elaborada en arbustos y básicamente se dedican a consumir insectos voladores. Tampoco es considerada de importancia médica. ¿Las arañas que consumen insectos tienen veneno? La mayoría de las arañas tienen veneno. Sí. Sí, eso es importante decirlo, pero son pocos los organismos. De hecho, menos del 4% de las 50.600 especies que se conocen se consideran de importancia médica. Muy bien. ¿Esta? Esa pareciera ser un integrante de la familia soropside. Se les conoce como falsas arañas lobo. ¿Por el aspecto se ven muy peligrosa? De hecho, sí. Generalmente nosotros relacionamos con una araña negra y de buen tamaño. Decimos, esa seguramente es mortal. Pero no, de hecho, es difícil que lleguen a morder. Son arañas bastante tímidas. Querido Diego, la verdad, gracias por tu tiempo. Síganos en sus redes. Aracno-bajo-cosas. Siempre contestas. Te llegan muchísimos mensajes. Bastantes. Trato de contestar la mayoría, aunque a veces es un poco difícil, pero sí, ahí hay mucha información. Más que miedo, hay que tenerle respetos a todos los animales, ¿no? Y saber que son importantes para el medio ambiente. Muy bien. Muchas gracias, Diego. Gracias, Sergio, por la invitación. Milao, ¿cómo lo viste? Ay, ya no nos digas, estamos todos con los pelos de punta. Pero qué interesante información. Muchísimas gracias por acompañarnos y venga la alegría. Ahora vamos a jugar. Va. Eso se llama ordenar pelotitas en bandejas de colores. Patricio Borghetti, Cristal Silva, ya están viendo a qué lado. Es uno de los equipos junto con Sergio Sepúlveda. Mientras que el otro equipo es Annette Kuburu, Ivo Montero y Mauricio Barcelata. Ahora yo les digo, compañeros, va a correr un cronómetro del equipo que lo haga en menor tiempo. Es el ganador. Cada uno de los integrantes tendrá que agarrar el color y depositarlo en, obviamente, la canasta del mismo color. Pero no contaban con que el verdugo los estará distrayendo. ¿Están listos, equipo? ¡Ay, ya lo sabía! Ojo, atención, salen, agarran y depositan. Pero tienen que regresar a este punto para que su compañero siga. Si usted no regresa, lo habrá a punto. Y esto dice, 3, 2, 1, corre tiempo. ¡Dale, Cris! Vamos a ver a Cristal, agarra el rosa, Cristal, lo va y lo deposita. Perfecto, Cristal, todavía no puede salir Patricio Borghetti. Hasta que llegue Cristal, sale Patricio Borghetti. ¡Vale, Patricio Borghetti! Agarra el color verde. Deposita en el color verde. ¡Perfecto, Patro! Ahora sale Sergio. Sale Sergio con el color morado. Pero, ¡ay! No contaba con que el verdugo le cambie el color. ¡Sale Cristal! ¡Vamos, Cristal! Es naranja, tiene 23 segundos. Ella lo puede hacer en el menor tiempo. El otro equipo lo logrará o no lo logrará. Pato Borghetti agarra el rojo. ¡Cuidado, Pato! ¡Pato Calverti! ¡Ahí está! Ahí va. Sergio se pula. ¡Azul! ¡Está la luz, casi se cae! ¡38 segundos! Logró el equipo de Pato, Cristal y Sergio. ¡38 segundos! El equipo de Mauricio, Ivonne y Anette tienen que lograr 37 segundos para ganar. Empezamos al cabo allá. Empieza al cabo allá. Empieza al otro lado. Vamos a pasar para allá. ¿De el otro lado? ¿Tú? ¿Empiezo yo? Tú. Ahí están listos, querido Mauricio. Tienen que estar en la misma. Ay, ellos estaban ahí. Ven, me trae segundos. Este día se antoja divertirnos. Este día se antoja disfrutar. Este fin de semana se antoja ver la obra. ¡Vendigo Diablo! Busco al hombre de mi vida, marido ya. Tú ve, no se la pierdan. Todos los fines de semana, Tato Shola. Querida Ivonne, muchísimas gracias. Comienza el tiempo. Dice 3, 2, 1. Ahora. Empieza Mauricio, Barcelona, agarra el rosa. Casi se cae. Aquí la dificultad es que no se resbalen. Anette Cuburo agarra el verde. Le combina el verde. ¡Vamos! Se nos cae, Anette. ¡Está falda! Está difícil, Anette Cuburo. Ivonne, Ivonne Montaro agarra el naranja. Está a punto de depositarlo. Llevan 18 segundos. Tienen que apurarse. ¡Corran, corran, corran! Vamos, Barcelona, acuere el dorado. Se nos cae, Mauricio. Ahí está Anette Cuburo. Están a punto de lograrlo. Les queda poco tiempo para superar a su otro equipo. Ivonne Montaro, si lo logran. Están a punto. ¿Lo lograrán o no lo lograrán? ¿Un segundo? Ahí está. ¡Ahí está! ¡Uno antes! ¡Uno antes! Quedaron en 37 segundos mientras el otro equipo logró 38. Patricia Borgetti pide bar. Patricia Borgetti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. A ver. Vamos al bar. Vamos al bar porque, ojo, atención. Cortaron el reloj cuando Ivonne iba regresando. Entonces, vamos a hacer un desempate. ¿Quién es el mejor gallo? ¿Quién es el mejor gallo? Sí, pero yo tengo... El rojo. Vamos, Cristal. 8 segundos. 9. Va logrando 11 segundos. Ahí va el rojo. Venga, Cristal. No se desvara, Cristal. Va por el morado. Va a lograr. ¿Cuánto? 17. 18 segundos va por el morado. Le queda último. Vámonos con el verde. Ahí está. 25 segundos. Logra Cristal. Silva. 27 segundos. Logra Cristal Silva. Vamos con Ivonne Montero. Vamos. Ivonne. Ivonne va con zapatos. Ivonne Montero. ¿Sabes qué, Ivonne? Tú eres la ganadora. Tú eres la ganadora. ¿Por qué? Porque nos acompañaste. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. El fin de semana te vemos en el teatro. Claro que sí. No se lo pierdan, ya lo saben. Sábado y domingo, Teatro Xola. Ahí está. Perfecto. Y nosotros somos... Venga, Cristal. Hasta mañana. Vaca. 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 Gracias por ver el video.